Bueno, soy el Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un... ¡Elecciones de Nakamas! Así es, Nakamas, hacía bastante tiempo, la verdad que no os traía esta sección, por lo menos un mesecito, pero bueno, ya sabéis que ha sido un mes muy movido entre todos los capitulazos, luego el parón de One Piece, el tráiler del Live Action, hacer directos, subirlos a YouTube... Bueno, al final, entre una cosa y otra, Nakamas, pues un Elecciones de Nakamas se ha quedado en el olvido el pobre, pero aquí estamos para retomarlo. Ya sabéis, Nakamas, esa sección en la cual vosotros en Instagram, ¿vale? Os recomiendo que me sigáis en Instagram para participar en muchas secciones, subo una historia en la que pido que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece o de lo que sea, normalmente suelen ser de One Piece, y a raíz de eso, pues surge esta entretenida y en ocasiones graciosa sección. Pero lo primero de todo, Nakamas, contadme, id ahí abajo a los comentarios y contadme qué tal lleváis este hiatus, este parón de One Piece, el cual, bueno, de momento llevamos pues semana y pico, dos semanas. Yo lo llevo bien. Así que eso, Nakamas, id ahí abajo y comentarlo, ¿vale? Y de paso, y como siempre, antes de empezar con el vídeo, me encantaría pediros, por favor, Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón, que vayáis ahí debajo también. Y antes de poner el comentario, le deis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Estamos ya a nada, estamos a menos de 700 Nakamas de los 170.000. Vamos ahí poquito a poco llegando y ese objetivo de los 200.000 cada vez está más cerca y está en tus manos, Nakamas, junto a mi trabajo, el ayudarme a que sigamos cumpliendo estos sueños. Muy bien, vamos a empezar ya, Nakamasuelis, con el elecciones de Nakamas y no me voy a enrollar más, con lo que Firearex tiene el honor y el placer de estrenar esta tan bella, pero a veces olvidada sección. Vamos a ello. Cancelación para siempre del live action o del anime. Sinceramente, estoy muy hypeado con el live action, es decir, lo he visto el tráiler, me ha molado, me da un poco de miedo que alguna cosilla igual no pueda calar del todo bien en la comunidad, pero por norma general tenéis los dos últimos vídeos que he subido opinando sobre esto, tanto la reacción al tráiler como luego la reunión con Goldio y con Artur Leibreo Fohara, en la que, bueno, pues explico de manera mucho más explayadamente mi opinión sobre el tráiler y todo. Estoy hypeado, pero Nakamas, el anime es lo segundo que no se toca en One Piece, ¿vale? Lo primero es el manga, obviamente el manga es intocable, pero es que el anime para mí es un complemento perfecto para aumentar esa experiencia y entender mejor entornos, bandas sonoras y todo, las voces de los personajes y todo. Me parece primordial para mejorar la experiencia de One Piece, con lo que, a pesar de que esté muy hypeado con el live action y me encante todo lo que tiene pinta de venir por delante, aún así yo el anime no lo toco. Para mí se queda el anime y se podría ir el live action. David hace la siguiente elección de Nakama, nuevo integrante Mugiwara, conocido o por presentar. A ver, yo es que Yamato, ven por favor, te lo pido. A mí sinceramente me encanta la idea de que haya nuevos personajes, eso siempre es bienvenido, incluso si alguno de estos lo conocemos y se une a la tripulación, pues también bienvenido sea yo como Luffy, no voy a hacer ascos a nadie. Menos a Orochi, menos a Spanda, menos a Caesar Clown, bueno, realmente sí que haría ascos a bastante gente. Pero bueno, si es un personaje majete, gracioso o maja, yo que sé, me da igual lo que sea, como seas tía, tío, Ming, Zou, Jojin, Zou, ¿he metido a Zou en una raza? Lo que sea es bienvenido, sin embargo, yo prefiero que ya lo conozcamos y que sea Yamato. Por favor, únete, te necesito, volvemos a Wano si hace falta, me da igual, otros cinco años en Wano, me da igual, vuelve. Edgar Rilova hace la siguiente elección de Nagamazuelis. Sanks, hijo de Figarland o Sanks, nieto de Figarland y Rox era el padre. Pues a ver, honestamente, si para que Sanks sea el nieto del padre tiene que ser Rox, ha tomado por culo. Me quedo con que sea el abuelo, o sea, el padre directamente, porque Rox, que es Rox D. Shebek, que sea un D y que sea Figarland es un poco chocante. Lo que sí que creo que podría ser es que Sanks fuera una mezcla de los dos, es decir, que Figarland fuera el padre y la madre fuera una D encubierta y súper calladita. Pero que Rox D. Shebek sea el hijo de Figarland y el padre de Sanks es como demasiada intensidad en un personaje. Eso explota, o sea, Sanks explota, sí es eso. Para mí Rox D. Shebek es un caso aparte, es una historia totalmente aparte de la familia Figarland y demás. Sin embargo, está claro que algo de relación hubo en el sentido de que fue a atacar God Valley, que es donde se encontraba Garlin Figarland. Con lo que, bueno, por ahí sí que había un popurrí de relaciones, pero no creo que tenga que ver con los padres. Yo en lo personal preferiría que Figarland fuera directamente el padre de Sanks. De hecho, por timing se encaja bastante bien, porque Figarland tiene pinta de ser un poco de la edad de Kaido, Big Mom, Garp, Raylate, es decir, unos 70 años, por hacer una media. Sanks, si no me equivoco, actualmente tiene 39 años, con lo que encaja bastante bien en edad para que sea padre e hijo, ¿vale? Porque son 31 años de diferencia, más o menos. Con 31 años de diferencia entre un abuelo y un nieto, como sería la otra opción, lo veo muy lejano. A mí me gustaría pensar que Figarland es el padre de Sanks. Solo poder ver One Piece, pero ningún otro más, o poder ver todos los animes mangas de la historia menos One Piece. Bueno, 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 venga, ha tomado por culo las demás historias, me la pela, yo solo quiero One Piece. No, realmente ha sonado como flipado o gracioso o lo que sea, pero es que es así, o sea, yo de verdad que para mí One Piece es una parte de mi vida, mientras que los demás mangas son un complemento extra y pues algo así como un entretenimiento. Pero es que de verdad que One Piece, en mi caso, por lo menos va mucho más allá de solamente un entretenimiento, como puede ser un Shingeki no Kyojin, un Kimetsu no Yaiba, un Fairy Tail, un Black Clover o lo que sea. O sea, a tomar por culo los demás, que me quitarán un poquito de existencia como tal y me dejará un mini vacío existencial, pero es que me quitas One Piece y es que me dejas con un 40% de hueco en mi vida, o más. Enel o Arlong. Respecto a gustar, porque entiendo que a gustar, porque si es por derrotar, bueno, el pobre Arlong tiene, o sea, pescaíto frito. Tengo una duda que quiero preguntaros a vosotros porque a mí esto siempre lo he pensado y lo peor es que en cualquier anime, no solo en One Piece, ¿no os pasa a vosotros que Pokémon ha hecho mucho daño? Y si por ejemplo sale esta comparación, Enel, que es tipo eléctrico, entre comillas, contra Arlong, que sería tipo agua, no pensáis que Enel automáticamente ganaría a Arlong por ser súper eficaz, como en Pokémon. O sea, a mí Pokémon me ha hecho daño en ese sentido. Y es que me pasa con todos los animes, si de repente a Kainu va a enfrentar a Grimble, es que pienso directamente que gana por el tipo de Pokémon que es en este caso. Aún así, sea como sea, creo que Enel ganaría, pero gustarme más, probablemente me guste más Arlong, porque Arlong es uno de los personajes villanos mejor escritos a pesar de que sea de los más débiles. Enel, de una manera u otra, no deja de ser algo así como un tío que, porque sí, porque le ha salido de los cojones, tiene complejo de Dios y quiere estar ahí arriba siempre y serlo todo y ya está. Algo de trasfondo tiene, pero ni mucho menos tiene el trasfondo de Arlong. Arlong es un personaje que se volvió villano porque le volvieron villano, porque es víctima del racismo que hay en One Piece respecto a los Jojín, lo vio de antes con Fisher-Tiger y lo vio después sufriéndolo él mismo. A raíz de eso se transformó, empezó a odiar a los humanos y ser el racista con los humanos. Y a raíz de todo eso se crea el personaje que a día de hoy hemos visto como explota a Nami, le odia y todo. Vamos, o sea, para mí Arlong es un personaje que tiene una evolución oscura y malvada que me parece muy buena desarrollada, mientras que Enel es más un dios y ya banalizándolo un poco. Nakama, si te está gustando el videíto, me encantaría pedirte por favor que fueras ahí de abajo y le dieras al botoncito de suscripción para que siga habiendo más elecciones de Nakama. Que te guíe Zoro o que te planifique Luffy. Guau, esto es un problema. Pues fíjate que creo que sería más divertido que me guiara Zoro, porque para empezar el plan de Luffy es que no hay plan, eso para empezar entonces no habría plan, sería tirar directamente a lo improvisado, mientras que me guíe Zoro sería gracioso, porque yo en la vida, mis amigos lo pueden corroborar, en algún directo o lo que sea que me los traiga lo corroborarán, ya veréis, yo literalmente soy como Zoro en la vida, o sea, en el sentido de que me pierdo, pero literalmente hace cuatro años me perdía por mi pueblo, un pueblo de 16.000 habitantes. A día de hoy en el pueblo de al lado que tiene 80.000 habitantes me sigo perdiendo. Llevo 26 años viviendo aquí. O sea, yo literalmente soy como un Zoro de la vida, entonces me causa mucha curiosidad ver como Zoro y yo intentamos ir para un lado y sin querer llegamos a Laugh Tale. ¿Que Aokiji fuera del ejército revolucionario o de S.W.O.R.D.? Pues sinceramente, por cómo está tomando un poco todo posición respecto a Aokiji, apunta más a S.W.O.R.D. que a los revolucionarios, porque con los revolucionarios de momento no ha habido ni un mínimo contacto, ningún indicio, ninguna pista, mientras que con S.W.O.R.D. sí que ha podido ver algunas, porque hemos visto cómo conocía de la existencia de S.W.O.R.D. a Aokiji, cómo él es el encargado de explicarlo a toda la tripulación de Kurohige frente al propio Kobi. Además, como es Aokiji, encaja perfectamente que sea de S.W.O.R.D., porque en lo que consiste S.W.O.R.D., explicado por el propio Aokiji, es en que sigues perteneciendo a la marina, pero no acatas las órdenes de los de arriba a cambio de no tener su protección. Una vez Aokiji perdió contra Akainu, tendría que acatar las órdenes de Akainu, entonces directamente lo que hace es meterse a ser miembro de S.W.O.R.D. y no tiene que hacer caso a Akainu. Entonces ahora mismo Aokiji sería un agente libre dentro de la marina, y esto implicaría que sigue en la marina, pero no está achacando las órdenes de Akainu. Es decir, a mí eso me encaja muchísimo más, además tras lo último visto con Kurohige en Hachinosu. Yerai me pregunta, ¿antiguo setup o nuevo setup? A ver, el antiguo setup, la verdad que bueno, tiene su gracia, su cariño, su nostalgia, y eso es así, pero creo que honestamente no hay ni punto de comparación respecto al antiguo setup y a este. El anterior trae más nostalgia, obviamente, han sido 5 o 6 años ahí de puro crecimiento, de aventuras y muchísima parte de mi historia se ha hecho en ese setup. Sin embargo, este, a ver, ya más metido en el mundo del coleccionismo, o sea, yo recuerdo que la figura más top que tenía en el antiguo setup era una figura megahaus. Una figura megahaus es, por ejemplo, este Doflamingo, este Kaido, este Luffy, ese Yamato y ese Oden ahí arriba. Es decir, antes lo más top que tenía a nivel coleccionismo y setup era una megahaus, mientras que ahora tengo un montón de megahaus. Tengo resinas súper grandes nuevas como estas, un Luffy a tamaño real, otro que va a venir a tamaño real en GR5 también dentro de poco, o sea, creo que a nivel de comparativa es imposible que el otro setup gane. Sin embargo, el factor nostalgia obviamente gana mucho. Aún así, me quedo con este porque es como un sueño hecho realidad. Y para terminar este, elecciones, que además nuestro querido Manuel hace la última elección, que es la siguiente. Que llegue Teach a Heed o a Hachinosu. Y la verdad que esto me hypea mucho, esta pregunta, porque me ha hecho concluir que realmente, vayamos a donde vayamos, va a haber salseo. Porque realmente Kurohige, que acaba de tener así como esa peleita con Lou, va a tener que volver o bien a Hachinosu, que es su territorio base, o bien a Heed, que es donde hemos visto ya un barquito de Kurohige dirigiéndose hacia ahí, y que además están los Mugiwaras, el gobierno mundial, la marina y absolutamente todo. Entonces vaya donde vaya va a ser espectacular, porque si van hacia Heed están los que acabo de mencionar y si van a Hachinosu está Garp. Si tuviera que quedarme con uno, sinceramente preferiría que fueran a Heed. Porque si van a Hachinosu, Garp estaría en problemas ya muy, muy, muy serios, porque estaría él solo prácticamente contra el mundo, porque los de Sward serán fuertes, pero poco tendrán que hacer contra la tripulación de Kurohige si está este incluido. Y yo quiero mucho a Garp y no quiero que muera ya. Con lo que, para salvar a Garp, los mandaría a Heed, donde sé que Luffy pues obviamente no va a morir, que muriera algún Mugiwara sería raro, y Vegapunk, pues a ver, yo le quiero mucho a Vegapunk, pero realmente si muere Vegapunk me da un poco igual. Además que, bueno, el salseo y la movida gorda que se crearía, si está Saturnino del Gorosei, si está Kizaru, si están los Mugiwaras, Rob Luchy, Vegapunk, y ahora encima Kurohige, que no los piratas de Kurohige, sino Kurohige, pues bueno, 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 lo que se te lía ahí es espantosacular. O sea, vamos, me fliparía, con lo que firmo de cabeza que Kurohige vaya a Heed en lugar de a Hachinosu. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, que hayan sido, pues, unos 15 minutillos más o menos, supongo que habrá durado este vídeo, que hayamos hecho, pues, quitarnos un poquito ese síndrome de abstinencia de One Piece, porque todo lo que sea hablar de One Piece siempre es bienvenido. Y recordaros que si tenéis aún más síndrome de abstinencia, dentro de una hora, es decir, a las 9 de la noche hora española, voy a estar en stream en el YouTube morado, ya sabéis, no puedo decirlo, pero aquí lo tenéis, ¿vale? Haciendo un PIR de One Piece en directo, con lo que podréis ir ahí y hacer vuestras preguntitas y estaremos una horita y pico, dos horas, hablando de One Piece aún más, así que estéis más que invitaos, Nakamas. Por lo demás, como siempre, me encantaría pediros, antes de acabar con el vídeo, que os suscribirais al canal para ayudarme a seguir creciendo, que siga habiendo sección, que siga habiendo Tito Quinto y que siga habiendo One Piece en este precioso y maravilloso canal. Y nada más, que muchísimas gracias, Nakamas, por estar aquí, de verdad que es muy bonito seguir viviendo esta aventura durante tanto tiempo, todavía toda la aventura que queda por delante, esto es precioso, espectacular, y me encantaría seguir viviéndola con vosotros durante muchísimo tiempo. Así que, de todo corazón, Nakamas, muchas gracias, un saludo y hasta mi próximo vídeo.